Música Bueno Marcelo, antes de nada, enhorabuena por la clasificación de las semifinales y por el mérito que habéis tenido, ya que ha pasado, bueno, cositas este verano, era difícil llegar hasta aquí y lo habéis conseguido, creo que es muy meritorio. Sí, 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 doblemente meritorio, principalmente por primero por clasificar y segundo por ganar el cuarto de final y estar entre los cuatro mejores, jugar una semifinal de la Copa otra vez, es muy difícil a pesar de que a veces no se tiene en cuenta, ¿no? Porque yo creo que se va a reconocer cuando alguna vez no se clasifique o se pierde en el primer cruce, pero realmente el esfuerzo que se hizo, no solo en el partido de ayer, sino en estos meses, es muy importante. Y bueno, y el partido de ayer, estratosférico, brutal, no hay calificativos y jugando en casa, fuera de casa contra un equipo muy potente también en Río Duero. Sí, 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 hay muy poquita diferencia entre uno y otro, lo vimos en el partido de ayer donde realmente los primeros dos el manejamos nosotros, los otros dos casi ellos, sí, lo tuvimos muy bien en el tercero y se nos escapa y después en el cuarto dominado en ellos y en el quinto, por suerte otra vez volvimos a nuestro juego, a retomar la manera de jugar que veníamos teniendo y bueno, nos llevamos el partido, gran mérito del altísimo nivel que volvimos a tener. Hoy semifinales, Teruel, ¿habrá venganza del año pasado o no? No sé, no sé, no, no, venganza no, o sea, este año tuvimos partidos muy igualados, han ganado ellos los dos, tienen un grandísimo equipo, con una plantilla muy larga, yo creo que es la mejor de la liga, habrá que ver, van de favorito, nosotros saldremos a jugar como lo hicimos ayer, intentando hacer nuestro juego otra vez, sabemos que el rival es muy diferente, juega muy diferente a Río Duero y que bueno, vamos a tener que estar muy concentrado y manteniendo nuestro juego más tiempo para poder jugarles a ellos. Bueno, hoy también jugamos fuera de casa prácticamente porque venimos gente de Teruel, pero nosotros estamos aquí para animaros y para transportar a la isla el ánimo suficiente para daros energía y a ver si tenemos suerte de llegar a la final. Sí, no, agradecemos que ustedes están siempre presentes en la Copa, en la Liga y bueno, eso hace que podamos mostrar todo lo que venimos haciendo y bueno, esperemos que podamos hacer un gran partido, recién hicimos un poquito de entrenamiento para recuperar a los chicos y nada, a descansar y a tratar de estar con todo para vivir a la tarde. Genial, pues ahí vamos, mucha suerte Pablo. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.